no pongan sus cortinas con un hilo amigos en su casa mejor hagan este tip que aquí les comparto espero les guste mejor compren dos abrazaderas de pared amigos como ésta son para lo que es la luz pero nos puede servir para no tener las cortinas con un hilo así es que al final del vídeo les enseñaré otro otro tip de cómo se pueden utilizar estas así es que bueno vamos a utilizar dos con dos de estos una en cada esquina de la de la ventana así vamos a hacer un orificio en la pared y vamos a atornillar este nuestra abrazadera en cada esquina de la ventana y bien amigos yo voy a utilizar los orificios que ya estaban aquí perforados uno en cada en cada lado de la ventana hasta el otro yo lo voy a utilizar este para no hacer más largo el vídeo entonces aquí tenemos un edificio con un taquete aquí vamos a atornillar este uno una abrazadera y del otro lado si se pueden dar cuenta ya atornillera otra para no ser muy largo el vídeo ahí está atornillada entonces déjenme atornillo está rapidito y bien amigos ya atornille la abrazadera así es que como pueden ver está una en lo que es en una esquina de la ventana y la otra está en la otra esquina de la ventana ahora qué vamos a hacer después de esto y bien ahora lo que vamos a hacer es comprar este un pedazo de tubo de pvc de media del tamaño de la ventana ustedes miden la ventana y de ese tamaño lo van a pedir en la ferretera en este caso yo aquí tengo el pedazo de pvc entonces qué va a ser este tubo lo vamos a meter aquí aquí lo vamos a meter así y obviamente del otro lado va a entrar igual así ahí están ahí tenemos ya lo que es el pvc entonces ya aquí adentro pues ya van a meter lo de lo que es la cortina ya en lugar de ponerle el hilo que se mira feo este ya le van a poner lo que es la cortina y en cada orilla en cada orilla de pvc en lado y lado vamos a conseguir también dos tapitas del tamaño del pvc que son de media en este caso y se las vamos a poner aquí aquí se la vamos a poner así bueno en este caso yo nada más se la puse tantito así este pero usted la van a poner bien o sea bien metida aquí lo que es este la tapita en el pvc esto para que amigos para que a la hora de ustedes abrir la cortina no vayan a éste no se vaya a salvar el tubo de pvc se atoraría con la tapita entonces de esta manera ustedes asegurarían este cuando abra la cortina este que la tapita que el tubo de pvc no se safe de la de la abrazadera miren aquí tengo la tapita ya puesta bien entonces como les menciono cuando quieran abrir la cortina si la quieren abrir este esto va a evitar que se salve que se safe la el tubo de pvc y del otro lado le van a poner lo que es la otra tapita por si abren la cortina hacia el otro lado pues van a evitar que esto se safe así es que déjenme poner la cortina para que vean ya cómo quedaría esto ustedes lo podrían pintar o lo podrían forrar con algún este papelito así decorativo para que se mire más bonito en lo que es el cortinero amigos este en este caso yo solamente lo estoy dejando con el puro tubo de pvc para que vean cómo quedaría así que déjenme pongo lo que es la cortina para que vean cómo queda al final y bien amigos así es como quedaría ya lo que es la cortina aquí está la tapita como pueden darse cuenta si ustedes quieren abrir la cortina digamos jalarla hacia un lado esto va a evitar la tapita va a evitar que el tubo de pvc se salga igual en el otro lado va a quedar exactamente este va a ser la misma función la tapita de que no se safe este de esta manera este como yo les menciono bueno más bien como les mencioné al principio si no lo quieren utilizar de esta manera pueden enderezar lo que es el ganchito y quedaría de esta manera también lo pueden utilizar de esta manera amigos nada más lo enderezan y quedaría de esta manera así en lugar de quedar así hacia la pared quedaría más como una una jota entonces es otra opción que también puede servir así es que espero que les ayude este pequeño tip amigos y nos vemos en la próxima